hola 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 como están espero que estén muy bien todos estamos aquí de vuelta en el canal aquí con Rack Rackesitos de Rack el 4 Kernit como están espero que estén muy bien adivinen qué acabo de comprar este juego acaba de salir el 15 de febrero 16 de febrero pero mi compu se muere por andar grabando y usando estas madres todavía no la limpia ese pedo y y sólo vi el trailer de este juego y dije no mames quiero jugarlo wey así que con la misma lo compré les digo se acaba de estrenar y con la misma ya lo compré y lo descargué y es la primera vez que lo voy a jugar es la primera vez que lo estoy jugando espero que les guste y si se les convence cómprenlo está creo que en 20 dólares no está tan caro es de EA Sports EA Sports de EA ellos lo crearon y me encantó muchísimo las gráficas me encantó muchísimo la música pero bueno vamos a ver cómo inicia esto y a ver cuánto avanzamos vamos a tratar de máximo 15 o 20 minutos y vamos a ver qué tal avanzamos y qué tal funciona les digo la verdad empecé a ver este juego qué es eso empecé a ver el juego la gráfica la música y me encantó y al parecer somos esta qué es esto qué somos qué soy tú que eres somos este pequeñito mírenlo bien hablamos camino con estos con el WSD creo que puedo comentar el mandalos box ok ah creo que tenemos que seguir ese venado pero a ver qué hay por acá emm nada así que vamos directo con el venado todavía me encanta me encanta esto güey y solo nos dio solo vi el tráiler eh lo voy a dejar el tráiler del juego en la descripción espero poder dejárselos y ya se convencen si les gusta lo seguimos trayendo igual otra pregunta que tengo es que si les gustaría que pero ya lo perdí ah qué pedo ya se subió ese güey a ver clic derecho acá como que como es un tutorial ¿no? ok ok bye a ver ese güey se subió hasta allá ¿yo puedo subir? ¿qué? ¿estás jugando el tráiler, güey? a ver a ver, a ver, a ver es la primera vez que lo juego este güey está arriba pero qué pedo cómo llego ya a ver con enter y abrimos todo Ay, cabrón, está gigante el mapa Ok ¿Cómo subimos ahí? A ver, ahí hablo Como que grito más Ok Ok Díganme a ustedes qué les parece Si les gustaría ver más este juego Les voy a dejar igual en la descripción El trailer de este Voy a... Igual es algo así como que la pura entradita de este Episodio Cero Uy, se mueve bien fue el mouse Y ustedes me avisen qué tal les parece Vamos a ver Salen como que triangulitos ahí, ¿no? ¿Se prenden? Pero ¿saben qué pasa? Mi comentario está... Ya se está trabando y se está muriendo Se está muriendo demasiado caliente Así que... Eh... Quiero que vean el juego Díganme si les gusta este juego Si no, de todas maneras lo voy a escribir, lo voy a grabar Pero... Quiero que lo vean Se ve bastante bien Esto no es nada En el trailer se ve muchísimas cosas Así que lo vamos a dejar Espero que les guste Y nos vemos en el siguiente capítulo Bye